Ya le bendiga, me da mucho gusto volverles a saludar. ¿Sabían ustedes que la mano de obra no calificada de jóvenes y señoritas en las comunidades marginales de Xochitlpeques y Retableo está siendo desperdiciada por no contar con un respaldo académico? ¿Para qué trabajas tú? ¿Para qué usas tu dinero? Yo para seguir estudiando y después de graduarme de ahí a aquí, no sé qué hay que hacer para... ¿Me dijeron que hay que validar ese papeleo? Sí, tú me avisas para yo poder apoyarte y decirte a las instituciones a las cuales debemos de ir para poder validar ya tu título y que ya puedas tú aplicar en un lugar. ¿Dónde te gustaría trabajar? Sí, porque después de validarlo y todo eso quiero ir a un trabajo en el banco para que sí, con ese dinero que voy a ganar ahí voy a poder estudiar en la universidad, también a estudiar auditor. Así sería una muy buena idea, amigo. Claro que sí, nos ponemos en contacto y yo te aviso. Tú me dices cuando ya te hayas graduado, ¿verdad? Ya tengas todos tus exámenes aprobados y ya vamos a las instituciones, ¿oíste? Para comprar mis cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas compras tú? Como teléfonos, mi ropa. Lamentablemente, en nuestras comunidades marginadas, debido al desempleo, la desnutrición, la desintegración de hogares, vicios, pobreza y abusos a nuestros jóvenes, los padres de familia se ven en la necesidad de enviar o llevarse a trabajar a sus hijos a temprana edad. Nuestros jóvenes solo terminan en un 60% la educación primaria, un 30% la educación básica y en un 5 o 6% llegan a obtener un título a nivel diversificado, debido al costo tan alto que genera el estudiar una carrera en ese nivel. A temprana edad, se ven en la obligación de compartir su tiempo de estudio a nivel primario con trabajos como corte de café, siembra y corte de caña de azúcar, mecánica, panadería, obteniendo cada uno de ellos muy poca remuneración, pero sus contratistas obtienen mano de obra calificada. Debido a esto, nuestros jóvenes son expuestos a trabajar al lado de adultos, por lo que ellos pierden por completo el interés por estudiar o obtener una carrera, ya que sus recursos económicos no les alcanzan. Una de las consecuencias de este problema es que nuestros jóvenes a temprana edad están formando sus propios hogares, repitiendo este mismo patrón de desinterés en obtener una carrera por falta de recursos. Que en la actualidad, contamos con 3.000 jóvenes y señoritas en nuestros centros estudiantiles que viven en áreas marginadas y formarán parte de ese porcentaje, antes descrito si es que ellos no tienen un lugar para capacitarse y desarrollar cada una de sus habilidades. Hoy, queremos presentar ante ustedes una solución a este problema muy difícil que enfrentan nuestras comunidades. Nos hemos unido 14 iglesias socias de diferentes denominaciones y hemos formado una asociación en la cual nuestro propósito es poder hacer alianzas estratégicas con diferentes instituciones para trabajar y construir un centro de desarrollo integral de la costa sur de Guatemala, el cual ya tenemos el terreno y ya empezamos a construir. ¿Por qué integral? Porque queremos que nuestros jóvenes y señoritas primeramente sean instruidos por medio de la palabra de Dios. Que sean hombres y mujeres temerosos de Dios, que en todo tiempo, en cada uno de sus actos, reflejen el Señorío de Cristo. Adicional a esto, en este lugar, tendremos talleres técnicos en los cuales se desarrollarán cada una de sus habilidades. Adquirirán conocimientos en mecánica, repostería, carpintería, cocina, computación. Nuestro sueño también es que puedan desarrollar sus artes, que aprendan a ejecutar instrumentos de viento y cuerda, que también tengan salones donde además de tener talleres técnicos, cuenten con clases teóricas de cada una de las áreas. Y sobre todo, que al finalizar su especialización, tanto teórica como práctica, puedan contar con el respaldo académico del Ministerio de Educación de nuestro país, para que cuando nuestros jóvenes y señoritas salgan, puedan aplicar en empresas de prestigio y puedan avalar sus conocimientos con respaldo académico. Debido a que somos departamentos con una gama de empresas nacionales que generan empleo, esperamos contar con esas plazas para nuestros jóvenes en un futuro, que ellos puedan estar aptos para poder prestar esa mano de obra calificada, con respaldo académico, con el respaldo de Dios, y que ellos puedan funcionar en esos puestos, y que puedan ser el futuro en nuestro país que transforme nuestra nación, sabiendo que en el nombre de Jesús, ustedes también formarán parte de las alianzas que estamos haciendo, hoy estamos muy agradecidos por su apoyo. Gracias.